Hola chicos, hoy vamos a hacer una lámpara de lava. ¿Suena? ¡Súper! Entonces mira, vamos a necesitar un frasco, el que tú quieras, que tenga tapa, ojalá transparente. Necesitamos alka-selzer, necesitamos aceite de cocina, el color que tú quieras y agua. Entonces vamos a proceder. Voy a poner agua del grifo, más o menos tres cuartos en el frasco. Aquí está, mira, más o menos tres cuartos de la botella. Un poquito se me pasó. Vamos a quitarle. Ok, más o menos tres cuartos y ahora vamos a proceder a echarle aceite y le dejas un espacio suficiente arriba para que no se llene todo, 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 todo. Perfecto. Mira, me quedó perfecto aquí. Ese espacio lo vamos a dejar. Ahora vamos a ponerle el color de comida. Vamos a ponerle unas seis, siete gotas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete gotas. Mira cómo se va hacia abajo. ¿Ves? Queda hacia abajo. Nunca se va hacia el aceite. Vamos a ver ese que va a bajar. Ahora tenemos listo el alka-selzer y lo vamos a partir en pedacitos. Más o menos. Cuatro, cinco y vas a mirar qué va a pasar. ¿Tú qué crees? Ahí va. Vamos a ver lo que está haciendo. Mira. ¿Tú qué piensas? Está chévere, ¿cierto? ¡Uy, mira! ¡Mira cómo se ve! ¡Súper! ¡Guau! Vamos a ponerle más alka-selzer. ¿Tú qué piensas? ¿Te gustó? Está chévere, ¿cierto? Lo puedes tapar y lo puedes dejar en tu habitación. Cada vez voy a agregar escarcha dorada. Tú puedes agregarle lo que quieras. Escarcha o dibujitos. Cualquier cosa. Y mira cómo sube. Y recuerda que el agua y el aceite nunca, nunca se combinan, no se mezclan. Mira la figura que me salió ahí. Es relajante, ¿cierto? ¡Guau! Me encantó este experimento. Espero que a ti también te guste mucho cuando lo hagas. Puedes cambiar también, si no tienes alka-selzer, puedes cambiarlo por vinagre mezclado con una o dos cucharadas de bicarbonato de soda, baking soda, ¿ok? Recuerda, vinagre con baking soda.